Escucha, esto es Marcelo Agüero Sabes bien que no fui yo Impuso dudas a este amor Que fui creciendo entre los dos Sabes muy bien que no jugué Y que tampoco te fué Toda mi vida te entregué Si fuiste tú la que jugó Quité todo este amor Ahora no vengas a llorar Con todo esto me cansé Solo me queda perdonar Pero lo nuestro no va a más Deja ya de llorar Ya no quiero compartir tus besos Eso no te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar Para Didán, Mateo y Bautista Los amo Sabes bien que no fui yo Impuso dudas a este amor Que fue creciendo entre los dos Sabes muy bien que no jugué Y que tampoco te fallé Y que tampoco te fallé Toda mi vida te entregué Si fuiste tú la que jugó Si fuiste tú la que jugó Quité todo este amor Ahora no vengas a llorar Con todo esto me cansé Solo te queda perdonar Pero lo nuestro no va a más Deja ya de llorar Deja ya de llorar Ya no quiero compartir Tus besos Eso no te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar Ya no quiero compartir tus besos Eso no te pasa por tu lugar Perdiste mi amor por completo Nadie como yo vas a encontrar Perdiste mi amor por completo Perdiste mi amor por completo